Música Escondido entre la milpa, tengo mi laboratorio Pero no se esconde nadie, todito está controlado Michoacano hasta las cachas, me dicen el peribano Los clientes se ven contentos, tengo muy buena receta En la cocina soy experto, me sobra la inteligencia De California hasta Hawaii, como he repartido mercado La gente que anda conmigo, es gente seleccionada Porque soy muy desconfiado, no me gusta dar confianza Si se trata de parranda, que se vengan los pucanas Y puro Michoacano pa' peribano Y vámonos a modesto California Con el cartucho cortado, copa de oro cuarenta y cinco Pa' ganar billetes verdes, hay que probar el peligro A los lacras y bajadores, les tengo su merecido De la sierra punta a punta, y también por carreteras Brechas, caminos y arroyos, no conozco de barreras Si hay dinero de por medio, al mundo le doy la vuelta Cuento con su mano y cuentan con mi mano Dos personas firmes son de mi confianza Uno es el Pinera, el otro la chulada Cuando estamos juntos, que sirvan bucanas Música 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 Música